No es la romería de la Virgen de Zapopan o la fila para un concierto de rock, se trata de la fila de espera que los propietarios de Uber forman con el objetivo de obtener el registro que Secretaría de Movilidad solicita para que puedan seguir ofreciendo el servicio de transporte ejecutivo. Algunos desde el pasado martes han acuido e incluso se registran en listados que prometen respetar sus lugares, pero hasta el momento han sido solo intentos fallidos. Desde la una de la mañana, pues yo creo como 100 personas nomás y se me hace mucho, pues al parecer no sirven de nada porque no estamos avanzando y llegó gente que según estaba el viernes y ya la están atendiendo. Desde el martes, desde el marzo he formado todos los días, me quedo que a 20, que a 80, que a 150 y yo apuntándome las listas exactamente como en ocho listas diferentes. Y se supone que yo estaba apuntado en una lista de 150 personas, que eran los que íbamos a pasar hoy y se iba a respetar. Para mí eso es una tontería porque, o sea, llevamos aquí formados desde las nueve y media de la mañana que abrieron y solamente 100 personas han pasado. Por otro lado, hay quienes señalan que la empresa Uber intentó hacer los registros sin tener respuesta favorable. Desde el jueves, porque no hay fichas, no hay nada. No hay responsabilidad de tránsito. A ellos les vale. A ellos cierran la hora que ellos quieren. Uber decía que no, que nos esperáramos porque iban a arreglar ellos con movilidad para poder agilizar las cosas. Cosa que no sé si es problema de Uber o de movilidad, que no se quieren dejar. El gobernador no entiende que nosotros tenemos que llevar comida, pagar carro y nos tiene aquí desde ayer de las 11 de la noche. Mientras tanto, en la Secretaría de Movilidad se cuenta con 429 autos registrados hasta este domingo, 2.400 fichas programadas hasta el 6 de agosto. Durante el operativo fueron retenidos 127 taxis amarillos y 269 de plataforma. De estos, 99 ya fueron liberados. Sin embargo, hay quienes ven una oportunidad en medio de este caos. Para soportar el calor puede escoger entre varias opciones de venta de agua embotellada y bebidas en general. Si le llega la hora de la comida, tiene desde tacos, gorditas y botanas para escoger. Jessy Castillo Jiménez, Mega Noticias.